La primera intención Un colibrí, polidromo, parado en el hielo Una canción arroís durante el tiempo El director de la banda, si lo mando bajito Pensaba azules y rojos, maray, no necesito Pero ustedes saben, señores, muy bien cómo es esto No nos falló la intención, pero siempre es supuesto En blanco y negro Esta canción quedó en blanco y negro con el corazón En blanco y negro, nieve y carbón En blanco y negro, en blanco y color Fuimos quitando primero de nuestra pareja Una mirada toqueza de marco y negro Luego el carmín de las nubes encima del piano Una caída del sol, no en inglés se viera De todos los tipos de verde, de una enredadera Ya ni quedaban colores para las banderas Nuestra intención Nuestra intención ya no fue más que un viejo recuerdo En blanco y negro, en blanco y negro Esta canción quedó en blanco y negro Con el corazón en blanco y negro En nieve y carbón, en blanco y negro En técnicolor, pero en blanco y negro ¡Gracias!